Yo vengo de mi Borinquén a cantarle a mis hermanos A todos los provincianos de la provincia central Yo vengo de mi Borinquén a cantarle a mis hermanos A todos los provincianos de la provincia central Panamá, Colón, Chiriquí, Herrera, Veragua, Los Santos Cocle, Bocas y Darien, tú ves piel en su ritmo también Baila en mi ritmo provinciano Que todos somos hermanos Vamos a ver ahora Cholita, mete mano Que todos somos hermanos Yo vengo de la capital a cantarle a mis hermanos A todos los provincianos de la provincia central Yo vengo de la capital a cantarle a mis hermanos A todos los provincianos de la provincia central Panamá, Colón, Chiriquí, Herrera, Veragua, Los Santos Cocle, Bocas y Darien, tú ves piel en su ritmo también Baila en mi ritmo provinciano Que todos somos hermanos Los Cholitos y las Cholitas de Panamá Vamos a meter mano Que todos somos hermanos Para el tambor de la alegría panameño ahora es que vamos Que todos somos hermanos Oye, pasiero, no te me quedes mirando, agarra la mano Que todos somos hermanos No vayas a ser como el perro de los telanos Que todos somos hermanos Que se acuesta tarde, mira y se levanta temprano Que todos somos hermanos Oiganme bien Panamá, Colombia, puertorriqueño y dominicano Que todos somos hermanos Que no se olviden de mi gente y de él son cubanos Que todos somos hermanos Que todos somos hermanos Eh, prepárate, mira, severiano Que todos somos hermanos Que ahora sí, que ahora sí que tengo un miraguano Que todos somos hermanos Panamá con los chiriqui, herrera, verá pa' los santos Que todos somos hermanos Que todos somos hermanos Que todos somos hermanos de Carmen María, al tambor de la alegría, al tambor, al tambor de la alegría, si quiere nos acostamos por la noche y no levantamos de día, al tambor de la alegría, me dijo Silvia de Grabo y es que lo sabía, al tambor de la alegría, panameño, panameño, ven a bailar, al tambor de la alegría, ven, ven, pa' los tornos de carnaval María, al tambor de la alegría. ¡Gracias!